Somos el Trío de la Tayufa. Ella sí que me olvidó y hoy frente a su puerta la oigo corte. Ve, recibo su risa y escucho que a otro le dicen las mismas mentiras que a mí. Ay, que en pena va a cerrar, acércate a su puerta, suplícale llorar. Oye, perdona sin tepí, me entrubo del olpi, que alegre te haciese. Tú me enseñaste a querer y sabido y a ver, lo aprendido de amor me mata. Y yo que voy aprendiendo hasta odiarte, tan solo olvidarte no puedo aprender. Esa voz que vuelvo hoy, un día fue mí, y hoy ella es apé. Es leco que alumbra a mi pobre alma en fe, que cae moribunda al pie de su balcón. Esa voz que maldecí, hoy oigo que a otro promete la luz. Y cierra los ojos y es un ánimo de amor. Y cierra los ojos y es un ánimo de amor. Ay, que en pena va a cerrar, acércate a su puerta, suplícale llorar. Oye, perdona sin tepí, me entrubo del olpi, que alegre te hacese. Tú me enseñaste a querer y sabido y a ver, lo aprendido de amor me mata. Y yo que voy aprendiendo hasta odiarte, tan solo olvidarte no puedo aprender. Y yo que voy aprendiendo hasta odiarte, tan solo olvidarte. Que he sido tu canto, de mi guitarra al rumón, recogió tu melodía. Recogió tu melodía, me recuerdo de otros días que jamás han devuelto. Los viejos cantos de ayer, que fueron las glorias mías. Esperanzas que ya no han coplas y cielos ardientes. La diana de los valientes volviendo con el Paraguay. Cantos de paz que a peruay en la guitarra argentina. En la guitarra argentina, melancólica se esclina para decir que se dio. Mientras se apaga la voz de las piungas de Alcina. Por eso vengo a cantar, mi intro va de despedida. Que las tardes de mi vida me han, y más se empieza a nublar. Ya no voy a poder escuchar de mi guitarra el rumón. De cantos de gloria y amor, de la ciudad en que nací. No me arrojes al olvido, yo que he sido tu canto. China, casame la rienda, el recao y el cojinillo. Que voy a ensillar un postrillo que Niglé me ha regalado. De paso voy al baño por una encarga de cuero. Y si viene el viejo bollero de la estancia amanecida, decide que yo he salido para los despachos para ustedes. De paso voy al baño por una encarga de cuero. El alma de un cachetazo y que llevas un hachazo en la frente y lo escondes. De la cabeza a los pies vestidos de luto entero. Sos el cipolo canero que va taconeando fuerte. Sos la vida y sos la fuente, vestida de milongueres. Por vos se fue milonguita, de chiclana pa' corriente. De chiclana pa' corriente. Y por vos amargamente lloró, lloró su pobre viejita pobre. Tu culpa Carmencita quedó chapaleando barro. Por vos el surdo navarro se hizo un viaje hasta la tierra. Y por vos mi bela encierra, un contrapunto quizás. Malgrante que se tira en un bandoneo insinuante. Era un bandolísimo arte y que cae agonizante Mientras se baila y se aspira acá Cosos como una tira de prepotencia y de mar Son lágrimas de gastar, son un parolito de esquina Y sos tristeza de vida que se clava en un julián Yo soy como siempre, yo nunca cambié Mi ropa la de arte, de mi vida también Por eso de pronto me cuesta creer Que seas la misma, la misma de ayer Parece mentira que todo de un golpe se vuelve a romper Parece mentira que el sueño más puro no quiebre la fe Te miro y no sé, me cuesta creer Que sea la misma que quise una fe Son tus ojos, los abrojos de luchiceros Los abrojos de luz que me queman Es la noche de mi corazón Son mis penas, si es tormenta Son mis penas, si es condena Si es condena de horror que encadena Mi vida perdida, mi vida perdida dentro de tu amor Tu casa es la misma, tu esquina también La noche del valle, la misma de ayer La luna es la misma que vimos los dos Colgada en la puerta de aquel callejón Si todo es como antes Si nada ha cambiado, si todo es igual Parece mentira que solo tu vida pudiera cambiar Te miro y no sé, me cuesta creer Que sea la misma que quise una vez Son tus ojos, dos dulceros, dos abrojos de luchiceros Dos abrojos de luz que me queman Es la noche de mi corazón Son mis penas, si es tormenta Son mis penas, si es condena Si es condena de horror que encadena Mi vida perdida, mi vida perdida dentro de tu amor Estamos siempre en el viejo corralón Que queda en la esquina de Iturri y Santos Dumont Y nos gustan los tangos ¿Cómo decirlo? Los tangos cristalinos, por llamarlos de alguna manera Que son para nosotros los que en general Se tocaban entre el 20 y el 30 Y nuestro gran guía, por llamarlo de alguna manera Son tipos como Siria Cortís, Carlos La Fuente, etc.